Simple Present vs Simple Past ¿Cuáles son las diferencias? Para poder identificarlas, nos vamos a basar en cuatro aspectos Número uno, oraciones afirmativas Número dos, oraciones negativas Número tres, preguntas y respuestas Y número cuatro, los errores más comunes que solemos cometer cuando utilizamos estos dos tiempos verbales en inglés En pantalla, como pueden ver, tenemos un set de ejercicios que hacen referencia a las dos primeras partes que anteriormente les mencioné La parte affirmative, que es afirmativa En negative, que es la parte negativa Pero para comenzar, miremos la parte afirmativa Para realizar oraciones afirmativas, tanto en presente como en pasado es muy importante que tengan en cuenta estos dos aspectos Número uno, no ocupamos ningún verbo auxiliar Es decir, no ocupamos ni el do, ni el does, ni el did Y número dos, como no ocupamos ningún verbo auxiliar Sino que simplemente el verbo es conjugarlo como tal Entonces, en presente, ocupamos el verbo en su versión número uno Y en pasado, el verbo en su versión número dos El verbo en su versión uno es básicamente el verbo base que les estoy dando Solamente de colocar Y el pasado, recuerden que es el verbo número dos Pero hay ciertas variaciones Entonces, para empezar En presente, hay una regla muy importante Recuerden cuando tenemos He, she, it O sujetos que hacen referencia a estos tres pronombres de tercera persona en singular En presente, el verbo base sufrirá un pequeño cambio Se le va a agregar una S, una ES o una IES Eso es para que lo mantengan muy en cuenta Solamente en presente Entonces, I Vean Play soccer Yo juego fútbol Ahora bien, para decir yo jugué fútbol Es muy importante para pasar una oración de presente a pasado El saber identificar qué tipo de verbo es el que yo tengo para conjugar Ya sea si es un verbo regular o un verbo irregular Yo sé que play es un verbo regular Entonces, vamos a agregar solamente una ED Recordemos Play Played Played Entonces, verbo en versión 2 Sería en este caso Played Así como está Yo jugué fútbol I play soccer Yo juego fútbol ¿Ok? Ahora She A cookie Tengo el verbo it Ojo, como es she Y está dentro de he, she, it En las reglas de los verbos Como conjugarlos Simplemente Colocamos It Pero agregamos una S She eats a cookie Ella se come una galleta Ahora bien Para pasado Eat Es un verbo regular O irregular Es un verbo irregular Recordemos Eat Ate Eaten Entonces She Ate a cookie Ella se comió una galleta Ella se come una galleta Ella se come una galleta She eats a cookie She ate a cookie La pronunciación de ate Básicamente como el número 8 ¿Ok? Ahora Speak They Vean No hay ningún cambio en el verbo Porque es They They speak Spanish Ellos hablan español Entonces Entonces Ellos hablaban en español ¿Cómo sería? Speak Es un verbo regular O irregular Es un verbo irregular Por lo tanto Recordemos Speak Spoke Spoken Entonces They Spoke Spanish Ellos hablaban español Y esta es la primera parte De lo que es Oraciones afirmativas En presente Y en pasado Ahora bien Para la parte negativa Si vamos a necesitar El uso de los verbos auxiliares O sea Que vamos a ocupar El do El does Y el did Do y does Para la parte presente Y el did Para la parte en pasado Como estamos hablando de negativos Entonces es necesario agregarle la palabra Not Después del verbo En presente tenemos Do not Don't Does not Doesn't Y en pasado Tenemos Did not Que en este caso Se pronuncia como Didn't ¿Ok? En presente Como tenemos Dos verbos auxiliares Es importante Que tengan en cuenta Los usos Con que sujetos Con que pronombres Los vamos a necesitar El do Lo vamos a necesitar Con I We You And they Y el does Lo vamos a ocupar Con He She It Ahora bien En pasado Es más sencillo Porque el did Va con todos los sujetos Con todos los pronombres Así que así No va a haber ningún tipo de problema Y es súper sencillo Entonces La idea principal aquí Es colocar estas oraciones En presente y en pasado Pero de manera negativa Entonces I Vean I En este caso Sería I Usamos con do Pero vamos a colocar la construction Como es parte negativa Entonces decimos I Don't Play Soccer Yo no juego Fútbol Como decimos Yo no jugaba Fútbol Pues vean Es más sencillo todavía I Didn't Play Soccer Yo no jugué O no jugaba Fútbol It She En este caso Es she Entonces Hacemos uso del Does Pero Como es negativo Doesn't She Doesn't Eat A cookie Ella no se come una galleta Ella no se come una galleta Ella no se comía una galleta O no comía una galleta En pasado Speak They Vean Es they Entonces Otra vez volvemos con el don't They Don't Speak Spanish Ellos no hablan español They Miren aquí Más sencillo They Didn't Speak Spanish Ellos no hablaban español Ahora Punto importante ¿Por qué en este caso Si estoy usando she El mister Y por qué el verbo acá No hay ningún Cambio La s ¿Por qué? Porque como ya estamos Colocando el does Ya no es necesario Que el verbo base Vean En ninguno de los casos En ninguno En ninguno El verbo base Cuando yo ya uso el do O el does No es necesario Que el verbo base Tenga el cambio Específicamente Cuando usamos He She It Porque al usar el does Ya Ya no es necesario Que el verbo base Sea conjugado Como lo hicimos En afirmativo Otro punto importante El verbo auxiliar En este caso El do not O la parte negativa Va antes Del verbo base ¿Por qué? Porque como ayuda Es necesario Que esté antes En una posición anterior Para que pueda ser conjugado De la manera correcta Tanto en presente Como en pasado Y como pueden ver Vean Don't Doesn't Don't Y después Los verbos bases Didn't 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 Y después Los verbos bases Con las preguntas Básicamente es muy similar Que los negativos Siempre vamos a necesitar Los verbos auxiliares Do y does Para presente Y did Para pasado Como son preguntas Finalizan con un símbolo De interrogación Y el verbo auxiliar Siempre va a ir Al inicio De las preguntas En ambos tiempos verbales Y ya con eso Usted puede hacer Cualquier pregunta Que desee Vean I play soccer Recordemos Como es I Entonces Es Do Do I play soccer Yo juego fútbol Aunque esta pregunta Básicamente es un poco Hipotética Porque es como que Nos preguntemos A nosotros mismos Pero se puede dar el caso Entonces Cuando yo pregunto Con I Respondo con You Entonces tenemos Yes You Do No You Don't Ok Luego tenemos Miren She She Era cookie Es como decir Ella come una galleta Entonces Vean Es Does Does she Era cookie Recordemos Como ya tenemos El does El verbo Base No sufre Ningún cambio Entonces Does she Era cookie Ella come una galleta Tenemos Yes En este caso Si She El verbo auxiliar Does No She Doesn't Ok Luego You Understand The class Vean Como es You Do Do you understand The class Entiendes La clase Entonces tenemos Yes Cuando es You Respondemos con I O también con We Ok Dependiendo de la cantidad De gente De lo que nosotros Estamos haciendo referencia Pero en este caso A uno Yes I Do Ok And No I Don't Ok Ahora En pasado Pues recuerden Que solamente Hay un verbo auxiliar Siempre vamos a usar El Did Entonces Did I play Did I play soccer Yo jugué fútbol Entonces recordemos Yes You Did No You Didn't Ok She Recordemos aquí no importa Siempre es did Did she eat a cookie Ella se comió una galleta Entonces Yes She Did No She Didn't Recordemos que Este es de referencia Al verbo auxiliar Así como acá Tenemos Does Es porque La pregunta es con Does Do La pregunta es con Do Ok Luego You understand the class Entonces teníamos Did You understand the class ¿Entendiste la clase? Entonces Espero que sí Yes En este caso Vean como es con You Yes I Did No I Didn't Y como pueden ver También es muy similar A estos casos Vean como ya tengo El verbo auxiliar El verbo base No sufrirá Jamás Ok Ningún Cambio Ok Entonces tenemos Presente Y pasado En pasado Siempre el did Respondemos con did Y en presente Dependiendo del sujeto Que tenga Vamos a hacer la pregunta Con do O con does Errores más comunes Que cometemos En el tiempo Simple present Categorizados en cuatro formas Tense En el tiempo Verb form En la forma del verbo Spelling En la manera como lo escribimos Y auxiliary verb En la manera del verbo auxiliar Que es lo que hacemos con él Entonces vean En tense Tengo la oración I live in Mexico Para decir Yo vivo en México Está malo Recuerden que El verbo Es así Live El verbo en su forma base Número uno I live in Mexico Yo vivo en México Ok Ahora En la forma verbal Pues básicamente tenemos ciertos ejemplos We likes the food Recuerden que Cuando es we El verbo No necesita Ok De la S Recuerden que solamente es en He, she, it We like the food Nos gusta la comida Ok Entonces aquí recuerden Eliminamos esa S Porque es we They doesn't eat vegetables Hmm Errorazo Miren No usamos doesn't Con they Usamos Don't They don't eat vegetables Ellos no comen vegetales Does she talk to him Es she Entonces el auxiliar Debe de ser Does Does she talk to him Ella le habla a él Ok Ahora en spelling Generalmente cometemos esos errores De que no hacemos el cambio En la conjugación Cuando usamos he, she, it She studies grammar No es studies Recuerden Si es she She es una S Pero hay una regla Que me indica Que es studies Ok Studies She studies grammar Ella estudia gramática Y por último Auxiliary verb They bring the food ¿Cuál es el error aquí? Pues básicamente que se nos olvida Que es una pregunta Por lo tanto Comienza con el verbo Do Porque mi sujeto es They Que no se nos olvide Colocar el verbo auxiliar Cuando hacemos una pregunta Do they bring the food? Ellos traen la comida Y estas son Cuatro Categorías Del simple present A continuación Miremos Otras cuatro categorías Pero del simple past Common errors Pero en este caso Con simple past Errores comunes En el tiempo pasado simple Siempre las cuatro categorías Anteriormente que miramos Entonces Tense De acuerdo al tiempo I played soccer Yesterday En este caso Hay una palabra clave Que me dice Que estoy hablando en pasado Y es la palabra Yesterday Por lo tanto El verbo No debe ir así Recuerden que En pasado I played soccer Yesterday Ayer Jugué fútbol ¿Ok? Ahora En verb form Vean aquí He write the report Hmm Esto no está correcto Recordemos que el pasado Es wrote Write Es un verbo irregular Por lo tanto Su forma cambia He wrote The report Él escribió El report They didn't talk Ya tenemos Didn't En este caso Entonces El verbo No ocupa ir En pasado Simplemente En su forma base They didn't talk They didn't talk Ellos no hablaron Did you spoke With Heather Ya tenemos El did Por lo tanto El verbo Base No puede ir En pasado También Recuerden que sería Speak Did you speak With Heather Hablaste con Heather Pero es pasado Porque tengo el did Ya ¿Ok? Luego En spelling The baby cried a lot No es cried Es de esta manera Recuerden que hay reglas The baby cried a lot El bebé lloró bastante Lloró mucho He stopped the car El detuvo el auto Pero Recordemos que hay una regla CBC ¿Ok? Que es Stopped The car ¿Ok? Y luego El mismo escenario Se nos olvida colocar El verbo auxiliar Recordemos como es pasado Did they bring the food Ellos trajeron la comida Para todos estos casos Quiero que sean Que sepan Que hay Clases Anterior a esta Donde estoy viendo Cada uno de estos aspectos Y que los he venido repitiendo A lo largo De este curso ¿Ok? En la parte de abajo De los comentarios He agregado dos cosas Número uno El link para el examen Auto evaluativo Para que ustedes Hagan un examen Donde combino Todo lo que miramos En esta clase Y número dos El enlace Del canal de Whatsapp Para que le den click Se unan Y ahí estoy posteando Todos los updates Todas las actualizaciones Referente a las clases En YouTube Y muchas cosas más Como siempre Ha sido un gusto enorme Haber compartido Esta clase Con cada uno de ustedes Los espero En otra próxima clase de inglés Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!